Hola, soy Yasmin Jiménez Martín, Nuestro México del Futuro. Me gustaría que menos gente viviera en la calle. Me gustaría que hubiera menos narcotraficantes. Me gustaría que menos gente viviera en la pobreza sin nada que comer, sin una sola gota de agua y sin luz para ver en la oscuridad. Me gustaría que no hubiera discriminación a las personas que están discapacitadas y me gustaría que hubiera más servicios en pueblos alejados de la ciudad.